Con motivo de la finalización del mes vacacional de agosto y el comienzo del mes de septiembre, la Dirección General de Tráfico mantiene en marcha una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico a nivel nacional, bajo la denominación Operación Especial de Tráfico Retorno del Verano 2014, que finalizará en la medianoche del domingo 31 de agosto. La DGT cuenta para ello con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos, con vistas a facilitar la movilidad y fluidez en las carreteras de nuestra provincia, en las que se prevén desplazamientos masivos de vehículos. El número total de desplazamientos de largo recorrido previstos en Andalucía Oriental es de 380.000, correspondiendo 180.000 a la provincia de Málaga. En cuanto al número total de desplazamientos de corto recorrido previstos en los entornos de Málaga Capital, ascienden a 735.000, 200.000 en la A7 Oriental, 350.000 en la A7 Occidental y 185.000 en la A45. Los puntos más conflictivos por circulación se sitúan en la A45, en el tramo Málaga-Casabermeja y el acceso a Málaga. En la A7, el enlace de Virreinas y en la MA20 a la altura de Guadalmar. Las restricciones a la circulación afectan al tráfico de mercancías peligrosas y maquinaria de servicio automotriz en todas las carreteras de la provincia durante la jornada del domingo, precisando de autorización complementaria para circular durante toda la jornada del domingo. La Dirección General de Tráfico recomienda extremar las medidas de seguridad ante cualquier nuevo desplazamiento durante este fin de semana.